Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET MBC5 con C Sharp nivel avanzado que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta entonces, luego de haber finalizado lo que es nuestro proyecto de editor con ASP.NET MBC5 y el TinyMCE vamos a pasar ahora a explicar lo que es el manejo de reportes en ASP.NET MBC5 para ello vamos a utilizar todos los recursos que nos ofrece esta plataforma, este entorno de desarrollo la visualización en formato responsive va a correr por cuenta de Bootstrap vamos a utilizar también el plugin Paged List que ya vimos en videos pasados, lo vamos a integrar en este nuevo proyecto que vamos a realizar a continuación sobre los reportes y un tercer plugin que vamos a utilizar de nombre rotativa que nos permite convertir páginas HTML en formato PDF además de ello vamos a utilizar el desarrollo Code First para ir acostumbrándonos a ello Cibernauta debido a que es la forma que sugiere Microsoft de trabajar como ya sabes la metodología Code First te sugiere que comencemos a diseñar lo que es nuestra base de datos a partir del modelo y este va a ser otro ejercicio más porque vamos a utilizar cuatro tablas que van a ser clientes, pedidos, una que vamos a llamar encabezado de pedido y la otra que vamos a llamar ítems del pedido ok, entonces se supone que en la primera tabla iría la parte resumida mientras que en la segunda tabla iría la parte del detalle en ítems pedido obviamente también van a haber relaciones entre estas tablas pero todo lo vamos a hacer codificado llegará un momento en el tercer video, segundo o tercer video de esta serie donde vamos a pasar a generar automáticamente la base de datos luego que hagamos las respectivas configuraciones en cada una de las clases que pertenece al modelo y esto a su vez nos va a generar la base de datos en SQL Server Express 2012 bien, entonces sin más vamos a comenzar lo que es nuestro proyecto de reportes MBS 5 vamos a ver File, New Project voy a escoger una plantilla web ASP.NET Web Application y le voy a colocar acá reportes guión bajo MBS 5 así mi carpeta va a ser esta misma ASP.NET MBS 5 avanzado voy a crear una nueva solución y el nombre de la solución va a ser reportes MBS 5 le voy a dar OK obviamente voy a cambiar aquí la autenticación le voy a decir que no necesita autenticación voy a marcar MBS y luego OK y esperamos que cree el proyecto aquí tenemos entonces nuestra solución reportes guión bajo MBS 5 y aquí tenemos la página principal del proyecto el segundo paso que vamos a realizar en esta ocasión es indicarle a nuestro proyecto que nos active el uso del Entity Framework en nuestra aplicación este es el que irá a ser el mapeamiento de las clases en el dominio de nuestra aplicación como te dije se van a generar desde el modelo hacia el SQL Server acuérdate que vamos a utilizar entonces la metodología Code First que es crear directamente las clases y a partir de las clases en la carpeta modelos creamos nuestra base de datos en SQL Server no vamos a utilizar la herramienta Model First que es la herramienta modelo primero donde se utiliza donde se hace este tipo de trabajo de forma visual ya lo vimos en videos previos y tampoco el Database First que es como estábamos acostumbrados a trabajar antes de la sugerencia de Microsoft de utilizar el tipo Code First es decir crear la base de datos en SQL Server y a partir de ella llamarla desde el proyecto acá es el proceso inverso ok recuérdate que es a partir de las clases se crea el contexto y el contexto como tal es el que genera la base de datos en SQL Server es decir un proceso inverso entonces para activar nuestra herramienta de Entity Framework que vamos a ver aquí aquí en las referencias una vez instalada nos vamos a Tools Nuget Package Manager y Package Manager Console ahí tenemos Cybernauta esto ya lo conoces vamos entonces a colocar aquí Install Package así Entity Framework aquí sin espacios ok Framework y le damos a Enter esperamos entonces que le haga el proceso de instalación aquí tenemos un errorcito ok eso es que colocamos el Entity Framework con guioncito pegadito aquí así con esto ya se soluciona esperamos un momento y ahí comenzó la instalación y se ha instalado con éxito el Entity Framework 6.1.3 a nuestro proyecto Reportes guion bajo MVC5 aquí en la parte de referencias ya deberíamos tener Entity Framework ok perfecto bueno entonces vamos a regresarnos a la parte de crear nuestra primera clase que va a ir aquí en la capa modelos vamos a añadir una nueva clase ok y esta va a ser la clase cliente cliente vamos a añadir y aquí tenemos nuestra clase B Cibernauta aquí en primer lugar vamos a crearnos un constructor que esto no lo hemos visto hasta los momentos public cliente y aquí vamos a hacer referencia a una lista de objetos de tipo encabezado pedido vamos a colocar aquí mi llavecita y lo hacemos de la siguiente forma this punto aquí no lo tenemos por los momentos pero se va a llamar encabezado pedido va a ser igual a new list encabezado pedido aquí aquí vamos a cerrar punto y coma disculpame aquí aquí viene un punto y coma no te vayas a preocupar por esto por estos subrayados porque lo que pasa es que esto hace referencia obviamente a una clase que no tenemos creada por los momentos entonces vamos a crearnos nuestra clase cliente pero ya sabemos que este constructor está allí también lo hubiéramos podido dejar para crearlo luego pero mejor es dejarlo así y luego vamos a ir viéndole la lógica a lo que es la estructura de nuestro modelo ya que ese this que tenemos allí es por decirlo así la relación existente entre la tabla clientes y la tabla encabezado pedido ok como la tabla y la clase encabezado pedido no está creada por los momentos entonces es que aparece subrayada pero al crearla ya va a quitar el subrayado vamos ahora con cada uno de los campos public int cliente id get set bien public string nombre get set nos tomamos acá el get set public string dirección get set public string ciudad get set public string estado get set public string rift registro de inscripción fiscal get set public string teléfono get set public epa public string correo get set public string status cliente get set public day day time fecha registro get set y ahora viene public virtual e-collection collection encabezado pedido lo mismo lo mismo de arriba encabezado pedido get set get set bien guardamos aquí esto cibernauta y nos veremos en el video número 32 para continuar con nuestras clases restantes un abrazo y hasta entonces sus celebraACE suscríbete Gracias por ver el video.